Hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen bien. Los saludo desde Eindhoven, en el estadio del PSB, el Philips Stadium, en el debut y en la partida, en la primera fecha de la RBVC, la primera división holandesa, con el debut de Irving Lozano, el mexicano, que tuvo un excelente partido. Jugó el PSB frente a Azeta Alfmark, a Zed, como se le dice acá, y aunque Azed comenzó jugando bastante bien y también ganando, jugó el temprano 1-0, finalmente a los 20 minutos, luego de la apertura del marcador, Irving Lozano, que le costó unos minutos al principio entrar en contacto con el balón porque no había tránsito de balón por su sector. Él empezó por el costado izquierdo, después tuvo que cambiar al sector derecho y finalmente terminó cubriendo todo el frente de ataque. Y fue al minuto 31 cuando él marcó el primer gol de la temporada para PSB en el empate, 1-1 en una jugada personal que finalmente termina con un remate de cruzado, venciendo al portero de Azed. Y después se robó la película, después del gol ya tomó confianza, también PSB subió mucho el nivel porque partió bastante bajo. Después de una lesión de uno de los delanteros de Azed, tuvo que ser reemplazado ahí, bajó el equipo visitante y fue PSB el que tomó las riendas como dueño de casa. Y ahí Irving Lozano primero marcó el empate y después tuvo dos jugadas que podrían haber sido fácilmente un 3-1 muy rápidamente, pero sin embargo la primera se la sacaron casi de la línea y la segunda, digo, se estrelló en el travesaño. Fue un excelente debut del mexicano que en el segundo tiempo bajó un poco la aparición, no diría el nivel, porque estuvo siempre muy hambriento, siempre buscando el balón, siempre tratando de pedirle a sus compañeros el balón. Pero si no lo pedía levantando la mano, iba a buscarlo, recorría metros, como les decía, cruzaba por todo el frente de ataque intentando hacerse disponible para poder tener posibilidades de gol. O si no, para asistir también a compañeros a los que también les dejó en algún momento una definición preparada. Finalmente los hinchas acá, realmente comenzó muy bien la relación con los hinchas que ya le tienen una canción, le tienen una canción que es el clásico de Frankie Valli, Can Take My Eyes Of You, con el coro es Irving Lozano, la 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 la. Y bueno, al final fue un triunfo estrecho, 3 a 1 después 3 a 2 de PSV frente a Azzet, aquí en el Philips Stadium, así que ha comenzado ya el fútbol en Holanda, la primera fecha de la Eredivisie y PSV con Irving Lozano como estrella en esta temporada, a falta de los mexicanos que se fueron, Moreno y Guardado, es el nuevo favorito de la hinchada acá en Eindhoven. Un gusto haberlos saludado, agradecida de la oportunidad de haber estado acá en el Philips Stadium y nos reencontramos en un nuevo video, con un nuevo informe desde Holanda.